El viernes por la noche, karaoke, al que se quiera sumar y quiera venir un rato a cantar, a ver karaoke. Tenemos alrededor de 10 u 11 bandas invitadas que van a venir a tocar durante todo el sábado, todo el domingo, en un escenario mayor. O sea que hay, después, con otra actividad, tenemos los trompos. Hay un trompódromo para que la gente pueda ver los autos haciendo trompo, en movimiento. Hay desafíos en el camino de tierra, hay juego para los chicos, hay juego para las mujeres, o sea, hay para que toda la familia se entretenga. Bueno, entonces es un encuentro literalmente para la familia, como vos nombrás, y que tiene mucha actividad. Ahora, para salir un poquito de eso, que tiene mucho que ver también, contame de qué se trata esto que tenemos atrás tuyo. Primero, cómo se llama, de dónde viene, si lo armaste vos, un poco la historia de esto y qué representa para vos. Bueno, como ya dijimos, 10 años, no son pocos y queríamos hacer algo distinto y nos la jugamos todas, así que pusimos todo lo que teníamos en la parrilla y queremos que la gente que venga se pueda llevar este auto que está acá atrás. Lo vamos a sortear el día del encuentro. Es una chatita Fora 1928, tiene un motor Falcon con caja de tercera, tiene un diferencial de Taunus y un tren delantero de Taunus. Es un proyecto de Hot Rod, ¿por qué decimos proyecto? Porque es un auto que todavía no está terminado, la gente puede terminar, pero por una módica suma de un número se van a poder llevar esta chatita, van a poder ser parte de nuestra familia Fierrera, que no es poca cosa. Y bueno, la hemos adquirido un poco armada así, la hemos emprolijado, acomodado un poco, mejorado, le hemos puesto algunas cosas que le faltaban, y está lista. Creemos que la hemos puesto en marcha y todo, así que creemos que está lista para que la gente de Salto se la lleve a alguien, a alguien se la pueda ganar. Yo creo que sí. Bueno, repetime, ¿cuándo se va a realizar este encuentro? Bueno, el encuentro es el 4, 5 y 6 de octubre, en el camping municipal, es a beneficio de las mascoteras, de la protectora de animales, perdón. La entrada para la gente que viene a participar con autos, a exponer los autos, tiene un valor de 150 pesos, con el cual le regalamos dos números para el sorteo, unos presentes, unas calcos y la estadía en el camping. Ahora, la gente que viene a visitarnos, a ver, a compartir un mate, un asado, bueno, a esa persona la entrada es totalmente gratis, dejamos criterio de cada uno con cuánto quieren colaborar o no, si quieren o no colaborar con las chicas de la protectora de animales, que es, por lo general, pedimos algún kilo de alimento, alguna cosa así. Así que se va a hacer 4, 5 y 6 de octubre en el camping municipal, a beneficio de la protectora de animales, y cumplimos 10 años de salto hot rod. Bueno, está muy bien ahora toda la actividad que se va a hacer, todo lo que significa esto, que es el encuentro que se realiza en nuestra ciudad. Ahora, yo quiero saber qué significa para vos, emocionalmente hablando. O sea, qué significa para vos, digo, como líder de este grupo, cumplir 10 años. Bueno, sí, líder, es un papel que mucho no me gusta, pero, y para mí es una meta, es una meta cumplida, es un sueño hecho realidad, es compartir un poco lo que a mí me gusta con gente que le gusta y contagiárselo a otras personas. ¿Qué significa? Es como una parte importante de mi vida ya, es como una meta perseguida y lograda, así que es algo muy grande, muy lindo, y es algo que me gustaría que uno va bajando los brazos con el paso del último, porque anda y anda y anda, y va buscando que otras personas continúen esto, porque la verdad que yo siempre digo que ya no es mío, esto no es de Ariel Frey, esto es de salto, esto es para salto, que para lo que siempre se hizo, fue una cosa totalmente... Algunas personas piensan que uno a través de esto está lucrando, está generando una ganancia por detrás, y uno a través de esto está haciendo que un gusto personal se lo contagie a otra persona, teniendo una actividad distinta, a alguno le gusta el motocross, a otro le gusta la pesca, a alguno el karting, a nosotros nos gusta esto, juntarnos en familia, que los fierros sean la excusa para juntarnos a comer un asado, y compartir con otros, conocer gente, como te digo, de otra frontera, charlar como si nos conociéramos de toda la vida, y bueno, eso es lo que se trata de lograr, y demostrarle a todo el mundo que esto es muy familiar, que el que se quiera sumar es bienvenido, así que ese es un objetivo, ya te digo, una meta perseguida y un objetivo cumplido. Otra cosa que quería preguntarte, con respecto a los stands y a los grupos y a la gente de gastronomía, ¿eso ya está cubierto? ¿La gente puede sumarse? Bueno, en realidad el tema de los stands está prácticamente cubierto, quedan muy poquitos lugares, tanto de stand como para la gastronomía, así que todavía se está a tiempo, o sea, el que quiera ser parte, todavía hay lugares, pero quedan poquitos, te repito, ya no hay muchos. Bueno, seguramente más cerca de la fecha estaremos de vuelta convocándote, para que nos cuentes de los últimos detalles, y bueno, de cómo te vas a preparar para cuando ya estés más cerca de la fecha. Muchísimas gracias, Ariel, y felicitaciones por estos 10 años. Bueno, muchas gracias al canal, gracias por la nota, los esperamos a todos el 4, el 5 y el 6 de octubre, en el Campo Municipal. 10 años de Salto Hot Rod, una fiesta que no es nuestra, es de todos nosotros, de todos saltos. Los esperamos.